La Federación de Trabajadores y Emprendedores José Benito Escobar dijo que el avance del ordenamiento de las mototaxis ha sido muy significativo dentro de dicha organización con un avance del 90%. Se nos ha permitido que a esta altura ya un 90% de nuestros compañeros afiliados que están brindando el servicio de mototaxis en las diferentes rutas en la ciudad capital y también en algunos municipios de la ciudad, bueno del departamento de Managua, tanto en Ciudad Sandino como en Tipitapa, en Ticuantepe y en Masaya, ¿verdad? Entonces están ahí ya avanzando bastante en este quehacer del ordenamiento de cara precisamente a un buen servicio a la población, ¿verdad? Pues brindarles seguridad, ¿verdad? Brindarles efectivamente, ¿qué le digo? La inspección mecánica tiene que ver no solamente con la parte de la presentación pues de la moto, o si es una media retocadita que le dieron, no, sino que tiene que ver efectivamente con su buen freno, con una buena llanta, con una buena iluminación eléctrica, es decir que todo esté funcionando al 100%. Dijo que los que respetan las leyes se les aplican multas y estas varían. Bueno, ahí tenemos una que nos acaba de llegar ahí en el distrito 2, de 4.000. De 4.000, 6.000. Ahora, pues en el caso de Ciudad Sandino, 6.000, 6.500, es decir, la normativa no se ha especificado, aquí en Managua dicen que habían hasta de 8.500, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos ninguna, tener en nuestro poder ninguna sanción que nos signifique afectar el gallo pinto de nuestra casa. Conductores y propietarios de Caponeras Modificadas tienen hasta el 31 de marzo de este año para cumplir con los requerimientos técnicos y físicos solicitados por la Dirección de Tránsito en busca de ser legalizados para transitar en la capital. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.